El Verano de las Artes, Cultura y Deportes cierra con una gran variedad de eventos. Disfruta de bandas de pueblo, danza, teatro y conciertos en toda la ciudad. La señora cumbia, viuda negra, no toquen ni muchos artistas más. Celebramos los 45 años de la Declaratoria de Quito como Patrimonio Cultural con actividades que destacan nuestras tradiciones. Conoce la agenda completa en quitocultura.com y en patrimonio.quito.gov.es. Este verano, Quito renace. Autorización 3242. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares de Yasuní y Chocó Andino. Continuamos compartiendo información a través de Corape Digital TV y a través de las ondas de emisoras comunitarias a nivel nacional. En esta ocasión vamos a dialogar con Ivania Ayales Cruz. Ella es coordinadora del tercer congreso de pescadores, pescadoras y mulosqueras, mulosqueros artesanales de pequeña escala. A este congreso lo han llamado Entrelazando Vida, Conocimiento y Cultura. El evento está previsto que se realizará en Cahuita, en San José de Costa Rica, del 26 al 29 de septiembre. Más adelante vamos a detallar sobre el evento, pero antes quiero dar la bienvenida. Ivania, ¿cómo estás? ¿Qué tal el clima por Costa Rica? Está lloviendo mucho. Estamos en la época húmeda, en la época lluviosa, pero muy, muy felices de recibir a tantas personas que vienen a visitarnos de toda Mesoamérica y a 22 comunidades marino-costeras de nuestro territorio, tanto del Pacífico como del Caribe. Como lo dice usted, Orlando, allá en Cahuita, Caribe, estaremos desarrollando este tercer congreso de pesca artesanal de pequeña escala. En efecto, ese es el tema que nos convoca, pero quisiera que usted haga un breve resumen de los congresos anteriores. ¿Cuáles fueron las temáticas que han venido analizando sobre la realidad del sector pesquero artesanal? Una excelente pregunta. Precisamente el primer congreso estuvo centrado en desatar los nudos críticos de la pesca artesanal, donde pescadores, pescadoras, molusqueros, molusqueras y participantes de diferentes cadenas de valor a nivel mesoamericano, a nivel local, a nivel regional, coincidían en que el derecho al mar, el acceso a la tierra, al arraigo, a la identidad, así como el trabajo digno y decente en el mar, eran todavía problemas y obstáculos no resueltos. Así es que en esa línea se abocaron las personas precisamente a crear estrategias muy desde sus territorios, desde su diversidad, desde sus sueños, precisamente para abordar estos problemas. Y no se quedó solamente en manifiestos, en proclamas, sino se dieron pasos muy importantes para proponer, por ejemplo, un proyecto de ley de directrices que aborda esos temas integrales y muy importantes para un ejercicio pleno de los derechos humanos en la pesca artesanal. Las mujeres, por ejemplo, también reivindicaron su agenda, una agenda de mujeres pescadoras de ríos, costas, mares y humedales. Igualmente las personas jóvenes proclamando su derecho al acceso al mar, a tener su formalización, sus licencias y ver en las áreas marinas de pesca responsable y territorios de vida una oportunidad para su desarrollo personal, para llevar la seguridad alimentaria a sus familias y precisamente para que la pesca no desaparezca. Eso es muy importante. Muchas veces damos la espalda al mar y el mar tiene también a su gente, que lo cuida, que protege, que trabaja, pero que tiene que ser reconocido. En esas formas de gobernanza también compartida entre la parte institucional y las comunidades. No podemos desligarnos de las verdaderas necesidades e intereses que las comunidades marino-costeras tienen, viven, sufren y que precisamente este tercer encuentro va a ser un encuentro de voces, de ideas, de sentimientos, de saberes compartidos en la defensa de los derechos de la pesca artesanal de pequeña escala. En Costa Rica, por ejemplo, 8 de cada 10 pescadores no son formales y eso debe cambiarse realmente, porque ha sido una actividad que viene desde sus ancestros, desde su conocimiento, desde sus formas de vida. Y en este sentido es muy importante recalcar que además de las 22 comunidades y territorios marinos que tiene Costa Rica, tanto en la parte pacífica como del Caribe, también nos van a acompañar territorios marinos de vida que son parte del consorcio TICAS Global y la red TICA Latinoamericana. Es decir, son los mismos problemas prácticamente, prácticamente, hasta en el Ecuador también hemos tenido intercambios con el Ecuador y vemos que esos temas de reconocimiento de derechos al mar, de formalización, de la necesidad de un trabajo digno y decente, del reconocimiento de la tierra para fortalecer identidades, arraigo, cultura, es algo que compartimos. Y qué maravilla saber que vamos a estar co-creando conocimiento. Este congreso es una partecita en el tiempo, pero desde hace más de seis meses nos hemos venido reuniendo con una comisión de congreso conformada con representantes de toda la red y de todo, a nivel, digamos, en un balance de jóvenes, de mujeres, de hombres, de territorios, para diseñar cuál es el objetivo de este tercer congreso, cuál va a ser la metodología, qué queremos también compartir con esos territorios emblemáticos marinos de vida que vienen y que son parte de ese consorcio también TICAS Global y de la red latinoamericana, para qué podemos hacer cada vez con más fuerza, cómo los pescadores del mundo se unen precisamente para ese cumplimiento de derechos, derechos que son interdependientes, que son no negociables y que tienen que ser realmente exigidos y vividos con plenitud. En efecto, usted ha mencionado temas muy importantes y profundos que serán debatidos en este congreso, pero yo quisiera mencionar también que esta actividad de pesca artesanal también está involucrado, los pueblos indígenas, montuvios, campesinos y pueblo afrodescendiente, principalmente en las costas de nuestros países. ¿Cuál es la realidad con ellos en cuanto a la conservación marina, que es uno de los problemas, y usted mencionaba algo de este derecho que debe ser reconocido, que muchas de las veces aún no están? Muchas gracias, Orlando. Así es, los derechos de la tercera generación, y tercera y cuarta y muchos más, ¿verdad? La unidad en la diversidad. En este congreso tendremos representantes de comunidades indígenas en la pesca. Ahí mismo, como les decía y decía usted también muy acertadamente, en Cahuita, la población afrodescendiente, que vive la cultura del mar, que tienen un parque nacional que ha sido comanejado desde hace muchísimo tiempo por ellos, que han enfrentado obstáculos, muchos obstáculos, a nivel de una visión, muchas veces que tratan de sacarlos o de minimizar su protagonismo, su conocimiento, su esfuerzo y su cultura, y eso es lo que no debe permitirse. La defensa de esos territorios, documentar, defender, sostener, divulgar, es sumamente importante. Y el congreso es eso, es un espacio estructurado, organizado, para reflexionar, analizar y llamar la atención a nivel nacional, local, mesoamericano, mundial, de lo que pasa en la pesca artesanal de pequeña escala. Y ahí todos van a tener las voces, los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes, las mujeres jóvenes, los jóvenes, todos, todos, viendo que también cada zona geográfica pesquera tiene sus especificidades, sus propias artes de pesca, sus problemas, su forma de enfrentar esos territorios. Nosotros hemos apostado precisamente a una visión integral, y por eso es tan importante el sustento que una visión de derechos humanos nos da, porque no puede haber conservación sin gente. Y eso es también lo que quiere posicionar este tercer congreso. Algo tan simple y sencillo que no podemos realmente conservar si no reconocemos la sabiduría tradicional, el conocimiento que tiene la gente, sus fuerzas, su energía, todo ese cúmulo de habilidades que están puestas precisamente como aportes de la conservación que muchas veces no se reconoce. Así es. En el tercer congreso de pescadores, pescadoras, mulusqueros, mulusqueras, artesanales, ¿cuáles son los temas que van a debatir, analizar durante los cuatro días que durará el evento? Sí, muchísimas gracias. El objetivo general de ese congreso, y yo creo que es muy importante compartirlo, es ubicar, construir colectivamente estrategias y acciones urgentes para mantener el conocimiento, la vida y la cultura de la pesca artesanal de pequeña escala, incidiendo en las áreas marinas de pesca responsable y territorios marinos de vida a nivel local, nacional e internacional. Entonces, esas estrategias urgentes realmente tienen que basarse en un análisis actualizado del contexto de la pesca, ahora, en el 2023. Y el congreso inicia precisamente con un análisis de casos de áreas marinas de pesca responsable y territorios marinos de vida que están desapareciendo. Desapareciendo por los embates de la economía azul, de un modelo de desarrollo que privilegia empresas extractivistas, turismo masivo, y que no reconoce quienes están en las costas, cuidando desde hace mucho tiempo esto. Entonces, tenemos casos emblemáticos de análisis que nos dicen cuáles son las alertas, cuáles son las alertas, cuáles son las alertas, cuáles son las alertas que nos dicen detengámonos aquí para analizar y para construir. Posteriormente también se va a compartir una propuesta de proyecto de ley que se basa en las directrices voluntarias hacia la sostenibilidad de la pesca artesanal de pequeña escala que fueron aprobadas en el 2014 en la FAO por muchísimos pescadores a nivel mundial que estuvieron allí y dijeron las directrices tienen que reconocer los problemas y los intereses estratégicos de nosotros los pescadores para una vida plena. Y allí los temas que ya mencioné antes, derecho al mar, derecho a la tierra, género, interculturalidad, diálogos intergeneracionales, cambio climático, sostenibilidad. Así es que ese es un tema muy amplio, pero también hemos visto que hay una gran madurez por parte de esta red de áreas marinas de pesca responsable que nació ya hace varios años, desde el 2012, que se viene articulando. Creemos que la acción colectiva parte precisamente de esa unidad y de articulación en red para el cumplimiento de los objetivos de conservación congénita. Jacope Solidar tiene 23 años de trabajo en estos temas y también ha tenido una participación muy importante a nivel de incidencia. Es parte del consorcio TICAS Global, es parte de esta red TICAS Latinoamericana, es parte de esos esfuerzos que se articulan precisamente para poner en el mapa esos territorios marinos de vida con su interculturalidad, con su especificidad y con los deseos fervientes de que se reconozca en la normativa, en las leyes, en los decretos, su visibilidad, su necesidad, que no solamente estén puestos en un papel, sino que haya una aplicación práctica en el día a día a las necesidades de estos territorios. De territorios indígenas en Panamá, en Veradroa, en los Nove Buclé, territorios en Honduras, territorios en México, territorios en muchos de los países centroamericanos, Nicaragua, etc. Así es que estamos muy, muy abiertos y muy entusiasmados precisamente para que salga un manifiesto muy claro. Y esta vez, Orlando, quería también comentarlo porque es algo novedoso e innovador en este tercer encuentro y es precisamente un manifiesto, una declaración final del Congreso que va a retomar ideas fuerza, manifestaciones de necesidades de todas esas 22 comunidades marino-costeras de Costa Rica, más todos los territorios emblemáticos marinos de Tikas, que van con pancartas, con alrededor de música, de velas, de comida caribeña, el rondón, el rice and beans, van precisamente a decirle a las autoridades lo que realmente se necesita. ¿Dónde están esas piedras en el zapato que están impidiendo un reconocimiento verdadero a esa realidad de los territorios marino-costeros en Mesoamérica, en Latinoamérica y en el mundo? Les deseamos que el Congreso tenga muchos éxitos. Seguro que el manifiesto que usted ha detallado llegará a unir a más sectores que se dedican a la pesca artesanal en el resto de los países que también están luchando por la conservación marina y los derechos de las personas, familias y comunidades que se dedican a esta labor de pesca artesanal, hay que resaltarlos. Un gusto de haber dialogado contigo, Ivania Ayales Cruz. Así es que les deseamos suerte y hasta pronto. Con todo cariño, un saludo y agradecimiento. Muchas gracias a todos y todas. Gracias, Orlando, por la oportunidad. Y ojalá en el próximo Congreso puedan venir desde otras latitudes también a acompañarnos. Muchas gracias. Saludos. Nuevamente, muchas gracias. Les recordamos a nuestra audiencia que las principales noticias de Acontecer Nacional siempre lo encuentran en nuestro sitio de YouTube y en las redes sociales con la nominación de Corape Digital TV. El Verano de las Artes, Cultura y Deportes cierra con una gran variedad de eventos. Disfruta de bandas de pueblo, danza, teatro y conciertos en toda la ciudad. La señora cumbia, viuda negra, no toquen ni muchos artistas más. Celebramos los 45 años de la Declaratoria de Quito como Patrimonio Cultural con actividades que destacan nuestras tradiciones. Conoce la agenda completa en quitocultura.com y en patrimonio.quito.gov.es. Este verano, Quito renace. Autorización 3242. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares de Asuní y Chocó Andino. El Verano de las Artes, Cultura y Deportes cierra con una gran variedad de eventos. Disfruta de bandas de pueblo, danza, teatro y conciertos en toda la ciudad. La señora cumbia, viuda negra, no toquen ni muchos artistas más. Celebramos los 45 años de la Declaratoria de Quito como Patrimonio Cultural con actividades que destacan nuestras tradiciones. Conoce la agenda completa en quitocultura.com y en patrimonio.quito.gov.es. Este verano, Quito renace. Autorización 3242. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares de Asuní y Chocó Andino.